¡Suscríbete! A recordar las normas de clase. Ojitos súper abiertos, orejitas escuchando, boquita cerradita y bracitos cruzaditos. ¡Excelente! ¡Muy bien! Hoy día vamos a conocer más de las vocales. Tú ya conoces las vocales, ¿verdad? ¡Excelente! Observa con mucha atención nuestra pizarrita que puedes ver a continuación. Aquí voy a colocar algunas vocales, ¿ok? Así que observa con mucha, mucha, mucha atención. Por ejemplo, ¿qué vocales puedes ver tú? ¡Muy bien! ¡I, U! Pero estas vocales están juntitas. Son vocales dobles porque son dos vocales que están juntitas. Por aquí encontramos otras vocales. ¿Quiénes serán? E, A. ¡Muy bien! E, A. Y por aquí arriba encontramos otras vocales que también están juntitas. U, O. U, O. Recordemos entonces. Vamos. I, U, E, A, U, O. ¡Excelente! ¡Muy bien! Eres un campeón y una supercampeona. Por aquí encontramos otra pizarrita y vamos a seguir colocando más vocales. A ver, vamos, te escucho. E, O. ¡Muy bien! A, U, U. ¡Excelente! ¡I, E! ¡Muy bien! ¡Me has hecho excelente! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! Bien, continuamos entonces. Pero ahora observa con mucha atención lo que vamos a hacer aquí. Vamos a realizar un trabajito donde vamos a pintar. ¿Quieres pintar conmigo? ¡Excelente! Tú desde casita me vas a ayudar. Por ejemplo, aquí tenemos I, U. Una manchita de color rojo. Observa. Ahora encontramos E, A. Y una manchita de color amarillo. Por aquí encontramos U, O. Y una manchita de color azul. ¿Qué vamos a hacer? ¡Guau! Mira, aquí tengo varios casilleros que tienen dos vocales juntitas. Aquí tengo I, U. E, A. U, O. Por aquí tengo E, A. A, U, O, I, U. Y por aquí abajo tengo más vocales. U, O. O, I, U, E, A. ¡Excelente! ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer un trabajo donde vas a pintar desde tu casita. Por ejemplo, vamos a buscar las vocales que se llaman I, U. Aquí las voy a buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y voy a pintar los casilleros de color. ¿Qué color le pertenece a I, U? Rojo. A ver, ¿dónde está? A ver. Mmm. Sí, ya lo encontraste. Es I, U. Acá dice I, U. Lo voy a pintar de rojo. ¡Excelente! ¿Dónde más? ¿Dónde más? Dice I, U. I, U, I, U. Muy bien. Aquí. I, U. ¡Excelente! De color rojo. ¿Dónde más? ¿Dónde más estará? I, U. I, U. Muy bien. Aquí abajo. ¡Excelente! Muy bien. Ahora, ya no hay más I, U, ¿verdad? No, ya no hay más. Gracias. Ahora vamos a buscar E, A. E, A. ¿Y de qué color voy a pintar este casillero? Amarillo. Muy bien. ¿Dónde está E, A? Muy bien. Aquí. E, A. Lo pinto. Muy bien. Sigo buscando. Vamos, ayúdame. E, A, E, A. ¿Dónde estás? Aquí. E, A. Muy bien. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¡Excelente! Aquí abajo. E, A. Muy bien. Lo pinto de color amarillo. Ahora, tengo que buscar U, O. U, O. Y lo pinto de color azul. Vamos. U, O. También, sí. Ya lo vi. Sí, pero vamos a pintar aquí arriba porque también hay una U, O. Muy bien. ¿Dónde más? U, O. ¡Excelente! U, O. ¡Muy bien! Hemos hecho un buen trabajo. Muy bien. Ahora, vamos a observar otras vocales más. Observa con mucha atención nuestra pizarrita. Pero mira, ya no son dos vocales. Ahora, ¿cuántas vocales encontramos? A ver, ¿cuántas vocales? ¿Cuántas vocales? A, E, O, O, I. E, O, I. Vamos, todos en casa. E, O, I. I, A, O, I, A, O. I, A, O. ¡Muy bien! I, A, O. ¡Excelente! ¡Muy bien! Y por aquí tenemos más vocales triples porque son tres vocales que están juntitas. Vamos a leerlo, ¿ok? E, I, A. Ahora, tú. ¡Excelente! ¡Muy bien! Vamos. A, U, I. Ahora, tú. ¡Muy bien! Continuamos. U, O, E. Ahora, tú. ¡Excelente! ¡Muy bien! Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. ¡Excelente! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a pintar. Por aquí tenemos I, A, U. Y una manchita de color verde. También encontramos E, O, I. Y una manchita de color anaranjado. También encontramos U, A, O. Y una manchita de color morado. ¡Muy bien! Aquí tengo varios casilleros. Primero, vamos a buscar dónde está I, A, U para pintarlo de color verde. ¿Observas? A ver. Voy a buscar con mi super lupa. ¿Dónde está I, A, U? I, A, U. ¡Muy bien! Aquí. I, A, U. ¿Qué color le pertenece? Muy bien. Verde. ¿Dónde más? Muy bien. Aquí. ¡Uy! A ver. Dice U, A, O. No. Es I, A, U. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vamos. Muy bien. Aquí. I, I, A, U. Lo pinto de color verde. ¿Dónde más? Muy bien. Aquí abajo. I, A, U. ¡Excelente! Muy bien. Continuamos. Ahora buscamos E, O, I. ¡Muy bien! E, O, I. ¿Qué color le pertenece? A naranjado. Sigo buscando. Muy bien. E, O, I. I. ¡Excelente! ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aquí abajo. Muy bien. E, O, I. ¡Excelente! Muy bien. Ya nos falta poco para terminar. Y ahora buscamos U, A, O. Muy bien. U, A, O. ¡Excelente! Color morado. U, A, O. Muy bien. Continuamos. U, A, O. Muy bien. Lo hemos hecho. ¡Excelente! ¡Guau! Eres muy inteligente. Gracias por ayudarme desde casita. Ahora que ya sabemos más de las vocales, vamos a completar algunas palabras con vocales. Por ejemplo, ¿qué será? Piña. 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 Muy bien. Pero aquí no dice piña. Faltan vocales para que diga piña. Vamos. Pi. Pi. ¿Qué vocal escuchas? Pi. Pi. Muy bien. La I. Piña. Ña. Muy bien. La A. Muy bien. La A minúscula. ¡Excelente! Continuamos. ¿Qué será? Mesa. Pero aquí no dice mesa. Faltan vocales. Me. 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 ¿Qué vocal escuchas? La E. Muy bien. Me. Sa. Sa. Muy bien. La A. ¡Excelente! Continuamos. Muñeca. Pero aquí no dice muñeca. Completemos. ¿Ok? Mu. Mu. ¿Qué vocal escuchas? La U. Mu. Ñe. 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 Muy bien. La E. Ca. 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 La A. Ahora sí dice muñeca. ¡Excelente! Muy bien. Continuamos. ¡Guau! ¡Qué miedo! Es un animalito que le encanta vivir por las montañas en la región sierra. ¿Cómo se llama? ¡Puma! Pero aquí no dice puma. Vamos a completar con las vocales que le faltan. ¿Ok? Escucha. ¡Pu! ¡Pu! ¿Qué vocal escuchas? Muy bien. La U. ¡Pu! ¡Pu! ¡Má! 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 ¡Excelente! La A. ¡Muy bien! Completemos ahora en esta palabra. ¿Cómo se llama? ¡Pino! 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 Pero acá no dice pino. Vamos. ¡Pi! 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 ¿Qué vocal escuchas? Muy bien. La I. Ahora. ¡No! 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 ¡Muy bien! La O. Ahora sí dice pino. ¡Excelente! ¡Muy bien! Muchas gracias. No olvides el reforzarlo aprendido en tu casita. Nos vemos muy pronto. ¡Bye! Y recuerda tener tus manos súper, súper limpiecitas. Muchos besitos y abrazos a distancia. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!